¿Qué te opinas de las tiraeras? Obviamente acabamos de hablar que una vez Rubén quiso básicamente crear una tiraera, aunque fue programarla. ¿Pero qué te opinas con las tiraeras? Porque cuando recientemente hablaste del noventa y pico, las guerras duras de Lito con Polaco, Enzi y Ceja, Baby Rasty Gringo, Héctor y Tito, que por cierto son un montón de tiraeras, que estos tipos son panas ahora y hemos tenido infinidad de podcasts que los pueden buscar aquí en el canal donde hemos hablado de esas tiraeras años después. Pero obviamente hemos visto recientemente cómo Raúl Alejandro y J. Cortés se han tirado, cómo de repente han surgido diferentes tiraeras todo el tiempo. Ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, básicamente es como un coqueteo de nuevo, Cosculluelo, Anuel Lobleá. ¿Cómo tú visualizas todo esto? Yo creo que el concepto de la tiraera es una oportunidad para inventar algo bien chévere y bien chévere y que no es ni añino. Porque últimamente han estado diciéndolo, que están las intenciones de traerlo como un deporte, como se hacen los debates. Sí, nació en el palabreo. Con un debate musical. Que nos cayeron encima, por cierto, pero la realidad es que queríamos, nosotros simplemente hicimos un braque. Yo creo, no, es que el que no entiende la cultura de hip hop tiene, el que no la entiende bien hay una cosa que tiene que entender bien y es que parte, parte de la misma expresión y de la pasión del hip hop es la roncaera y es la competencia. Claro. Y el breakdance nos salvó la vida a mucha gente porque en vez de ser ganguitas que peleábamos o que nos quisiéramos acuchillarlo o algo, éramos ganguitas que competíamos. Bailando. Bailando. So, la tiraera puede ser una especie de antígoto también dentro de todo esto porque ahí está la oportunidad de desahogar, de hacer el arte y a la misma vez de inspirar a la competencia y no a la guerra. Yo creo que está esa oportunidad. Por eso no quiero decir que porque yo diga esto ahora, ah, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo. Se van a seguir tirando igual. Yo sé que la gente se va, porque cuando tú quieres tirar, tú tienes que tirar, tú vas a tirar, tú tienes que, qué sé yo, ofender a la persona de alguna manera, hacerlo sentir mal, tirarle, tirarle, ¿verdad? So, yo creo que ya que la tiradera va a seguir, pues entonces debería haber gente que proponga estilos y proponga, por ejemplo, Sonia misma me dijo, hace poco estaba hablando conmigo, me dio una idea. Algo que yo creo que es bueno hacerse, que es, por ejemplo, yo, Picosí, exhortar a hacer una competencia. Digamos que la haría yo, que yo la organice, ¿verdad? No es que tenga tanto interés meterme en ese revolucionario, pero digamos que soy yo. Un tipo casero, no creo. Sí, pero que Picosí diga, bueno, Picosí que canta temas sociales este y lo otro, pues ahora incita, ¿verdad? Exhorta a que me envíen canciones sociales y que compitan nada más que con temas sociales, por ejemplo. Yo creo que eso es una buena idea, porque ahí se demuestra que no es Picosí el único que puede hacer una canción social que puede pegar. Y cuando se demuestra eso, entonces las nuevas generaciones se van a inspirar a por lo menos, por lo menos, hacer canciones de mejor, por lo menos de mejor contenido y que no todas sean así, pero por lo menos tocar esos temas, ¿me entiendes? Los jovencitos necesitan inspiraciones. Soy yo, para mí lo más grande que yo he hecho en la vida es inspirar para bien a mi generación y otras generaciones que vinieron después. Yo creo que eso es lo más grande que yo he hecho. Más que dinero, más que premio, más que respeto, más que rap, más que arte, más que don. Yo creo que es la intención que yo tuve. Se dio y funcionó. So, por ejemplo, si tú me preguntas, amiga, ¿con quién te gustaría tirarte y de qué manera? Yo tengo uno que a mí me gustaría, si yo tuviese que competir, yo creo que valdría, con uno, con el único que valdría la pena yo competir hoy día y tirarme, y ese sería René Residente, nuestro pana residente. Porque, no tanto por la cuestión de don, de la palabra y de esto, es por los criterios. Él tiene unos criterios que no son los míos, en cuanto a quizás. ¿Políticos, religiosos? Más religiosos que otra cosa. Ok. Políticos quizás, también, quizás políticos, pero yo soy bastante apolítico. Por ahí no vamos a encontrar tanto. Yo soy bastante ignorante con la política. Quizás no con la historia que tiene que ver con la política, pero con la política actual, de qué está pasando, qué es esto, qué es lo que hay que hacer. Yo no me meto ahí. Contenido espiritual, sí. Yo creo que nosotros podemos, yo lo haría, pero en forma de debate. Es como un debate. Existen los debates de ateos con cristianos. Eso existe. Yo creo que la gente debería ver eso. Yo creo que la gente debería meterse en YouTube y ver, bueno, yo tengo dos gallitos. Uno se llama John Lennox, no Lenon, Lennox, y el otro se llama William Lane Craig. Esos dos tipos no los he visto perder en debates con los ateos. Eso lo digo aquí como una pausita, porque yo creo que eso yo lo recomiendo. Yo creo que si René quisiera exponer de verdad la verdad lo que él quiere decir de una manera. ¿Pero ha dicho públicamente que es ateo? No, no, no creo. No creo, no, no. No, pero es que yo no estoy diciendo que sea ateo. Lo que estoy diciendo es que ha dicho cosas que yo no estoy de acuerdo de su Cristo mismo, por ejemplo. Claro. Cuando lo menciona. De la manera que lo ha mencionado, pues, y sin explicar realmente algo que donde lo ubique por lo menos como un personaje de respeto, ¿verdad? Pues por esa razón, pues a mí me gustaría debatir. Y la manera, la mejor manera y más atractiva de yo debatir con René. Sería interesante, cabrón, porque el de los dos se monte en una pista y debatir este... Y que él ponga su criterio y yo ponga el mío. Yo creo que de esa manera yo lo haría. Yo lo haría porque a mí me interesa debatir y defender mi criterio. Y que a la misma vez respetar la otra parte y que la otra parte me respete a mí, que no se convierta todo en un bochinche. No, no, que se convierta en un debate. En un debate y si él entiende que lo que él cree es lo que le ayuda a la gente y él gana, pues él se va a sentir contento porque la gente recibió algo bueno. Y viceversa. ¿Me sigue? No porque nos quedemos... Porque René y yo, dacho, yo no me visualizo nunca tener controversia con René. Nosotros nos respetamos demasiado. Imagínate tú. Nos respetamos demasiado. Pero Quincarán no va a respetar a Vicocín, hermano. O sea, no respetará a Vicocín. Pero, pero, bueno, pero sí te digo, sería bueno, sería bueno entrar en un debate deportivamente rapero y tirarle el sub a esto y yo, y yo el mío. A mí me interesaría eso porque tengo una misión y, pero tiene que ser alguien que valga la pena también, ¿me entiendes? Sí, sí, que haya liga. Alguien que sí, que le meta, ¿sabes? Alguien que me ponga a hacer él, a trabajar de verdad. O sea, que cuando yo me siente, yo, espérate, que voy contra este tipo, tengo que... Ahí liga, ahí liga, ahí liga. Claro, claro. Entonces, yo creo que sería algo así.